Morenita Encantadora Cada día por la tarde cuando ya se oculta el sol Si me pierdo entre las sombras me ilumino con tu amor Desde el día en que te vi regando aquel rosal Quise al arte de amores tus labios poder besar Tus ojitos me iluminan el camino donde voy Si me pierdo entre las sombras me ilumino con tu amor Morenita Encantadora ya me voy a retirar Pero te llevo en mi pecho cada día más y más Desde el día en que te vi regando aquel rosal Quise hablarte de amores tus labios poder besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!